¡Eh! ¿Os acordáis de mí? Os refrescaré la memoria. He andado metido en unos cuantos líos. Todo empezó aquí, en la casa de mis abuelos. Ahí están, mi abuela y el ingenioso de mi abuelo, que me condujo hasta los mínimos. Son esos seres de dos milímetros de altura que viven en el jardín. Este es mi padre. Su encuentro con Maltazar le causó un cierto shock. Esta es mi madre. Está como un cecerro. Así ya estamos en paz, ¿vale? Pero tiene amigos guays. Esta es la princesa Selenia. Es tan guapa que todos quieren darle un beso. Este es Betameche, mi colega. Es algo miedica. ¡Ardor! A este ya le conocéis. Es Maltazar. Volvió al mundo de los humanos en mi lugar. Ahora mide dos metros. Y yo, con dos milímetros, tendré que impedir como sea que destruya el mundo. ¡La aventura nos espera! Ah, sí, y Darkos. El hijo de Maltazar, que vuelve a lo grande. ¡Hola! Eh, ¿sabes a dónde vas? ¡Tobre! Empieza el espectáculo. ¡Ardor y la guerra de los mundos! ¡Ya! ¡Oops! ¡Gracias!